Hola, buenos días, íbamos en la mitad de la mañana y hoy es un día especial e importante porque vamos a hacer nuestro ritual del cuarto menguante. Bien, quiero que estemos muy conscientes el día de hoy porque vamos a hacer un trabajo bien especial a través de las lunas, específicamente porque recordemos que el 15 de mayo hay una super luna, es una luna demasiado especial para impulsar nuestras intenciones y para materializar todo lo que es físico, sueños, deseos, gemelos físicos, dinero, casa, empleo, bueno, relaciones, todo eso. Entonces vamos a empezar a hacer el trabajo a partir de hoy con ese cuarto menguante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra lista de intenciones desde el día de hoy y generando esa lista de intenciones vamos a reconocer, teniendo ese deseo cumplido, ¿Cómo creo que me voy a sentir? Y ahí va a estar la clave del proceso. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo deseo sembrar un árbol, ¿cierto? ¿Cómo creo que me voy a sentir? Con paz, con armonía, con realización, con satisfacción, ¿cierto? Entonces, esa paz, armonía, realización y satisfacción es lo que mi ser me está pidiendo, trabajar internamente para yo avanzar en mi proceso espiritual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo deseo mejorar mi relación de pareja, ¿cierto? ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar paz, me va a dar tranquilidad, me va a hacer sentir segura, bueno, lo que cada uno vaya pensando o sintiendo. ¿Qué quiere decir? Que necesita trabajar en su paz interna, en su centro, en su seguridad interior, ¿sí? Y esos tipsitos, esos puntos son los que vamos a trabajar a lo largo del mes con los rituales de luna para que esos aspectos sean sanados, integrados y que podamos detonar las experiencias necesarias para trascender eso que nos está bloqueando de alguna manera e integrar esa bendición que llega a través de esa sanación. Entonces, bien concentrados, los necesito a todos hacer su lista de intenciones y cómo desean sentirse a través de esa intención lograda. Les mando un abrazo grande, 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 pueden trabajar con el elemental de la savia, ¿sí? La salvia blanca, pueden trabajar con el elemental del pino, pueden trabajar con el elemental del cuarzo blanco, pueden trabajar con el elemental del pino, pueden trabajar con el elemental del cuarzo blanco, la piedra lunar, y acá me dicen el palo santo que despeja la mente y la emoción. Así que, bienvenidos en su ritual, todos bien conectaditos, yo personalmente lo voy a iniciar hoy a las 7 de la noche, así que si todos lo iniciamos a las 7 de la noche, podemos confabular una energía bien especial para que todos desde el alma nos conectemos y fluyamos y avancemos de una manera más consciente y coherente. Un abrazo para todos y todas. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.